Ayer 1 de febrero entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Es el séptimo acuerdo vigente con el de Cuenta El Salvador. Aquí hay una gran cantidad de productos textiles y de la confección. Toallas, camisetas, también están los cierres de cremallera, muebles también de madera que se estaban exportando a Colombia, alimentos para animales, es decir, hay una variedad de productos que ahora tendrán nuevas oportunidades en el mercado colombiano. La negociación del TTC con Colombia incluyó además de nuestro país a Guatemala y Honduras y se desarrolló a lo largo de ocho rondas de pláticas entre los años 2006 y 2007.